El Concurso de Cante El Concurso de Cante El Concurso de Cante o fue también profesional en su tiempo y así muchos más, pero estamos llegando a los provedómenos del año 1963, en el que el Ayuntamiento de Inares por la colaboración de aficionados pues decide convocar un concurso de Cante que fue ganado precisamente por Canaleja y que fue tanto el éxito que obtuvo que al año siguiente se oficializa el primer concurso nacional de Atalanta Ciudad de Minara en 1964, conmemorando, entre comillas, los 25 años de paz en dos modalidades, profesionales y aficionados. Desde esa fecha hasta ahora han pasado nada menos que 51 años. Aunque a partir de 1976, curiosamente el año de la fundación de la Peña Caberillo, enhorabuena por esos 40 años de historia que haréis próximamente, solo se celebra en la modalidad de profesionales. Decir que por aquí han pasado como concursantes y como artistas invitados la flor y nata del flamenco de todos los tiempos. Entre sus ganadores, que citaremos en primer lugar, José Mendoza Caberillo, por ser el cantador que más lece ganó, nada menos que en ocho ocasiones, en la modalidad de aficionado. Y entre los ganadores del primer premio, que actualmente consiste en un suculento premio metálico y otro simbólico de mayor importancia, como es la cabria minera de plata, que es el símbolo de nuestra ciudad. Entre sus ganadores profesionales, habría que citar en primer lugar, bajo mi punto de vista, a Francisco Coronel Anderelo, porque además fue el primer ganador de tres primeros premios, hecho este, que solo lo han conseguido en la historia de este sectaño o concurso nacional, Manuel González, Manuel Urinares, Juan Gambero, conocido como Juan de la Loma, de la provincia de Málaga, o Eloy Cortés de Madrid, ya que aunque Canaleza ganó también tres, pero el primer concurso, no como hemos dicho anteriormente, no se oficializó. ¿Con dos primeros premios? Bueno, pues ya tenemos a Rogelio Beltrán, conocido como El Pueblo, José Heredia, José Lete, Mariano Morillas, de Joda, que encada en Madrid, o Luis de Castro, que ganó el de aficionado en dos ocasiones, y uno como profesional. Cantadores de la tierra que ganaron al menos una vez, Vicente Molina, en aficionado, Manolo González, Agustín Navarro, Marcos Leiva, Juan Fuentes Pabón, Bartolomé de Aro, el Toli de Linares, y los dos recientes, Nazaret Romero, la primera mujer de Linares en ganar este premio, y Juan Ruiz Coronel, coronel Chico. Por lo demás, decir que vienen pidiendo paso otros cantadores y cantahoras, como Francisco Heredia, Belén Vega, Juan Iglesias, Alba Marto, Sonia Fernández, o la joventísima Rocío Cervilla, que es mi nieta, con 11 años, el futuro yo creo que está garantizado. Y entrando de lleno en lo que en sí es el concurso, podemos asegurar su continuidad, porque, aunque el esclendor minero terminara por cerrar la totalidad de las minas, le voy a dedicar esta poesía, a modo de garanda, que compuse igualmente hace algún año, y que dice, ya no se escuchan barrenos, porque cerraron las minas, ya no se escuchan barrenos, solo quedaron sus ruinas y un concurso al Linares de nuestro cante minero. En boca de los pocos, es el mejor concurso de España, porque guarda su pureza, su estructura fina y articulada, y que por ser uno de los palos más vigorosos y difíciles de interpretar, si no el que más, es el que retrae a bastantes profesionales y aficionados a venir aquí. Pero si tenemos en cuenta que en esta edición han participado nada menos que 61 concursantes, pues ya me dirán si la continuidad está o no asegurada. ¿Alguien dirá que los gitanos en este brebón están apartados de la mano de Dios? Pues no, precisamente quiero ir de aquí a decir que son ellos probablemente los que con ese conocimiento y sobre todo por su arraigo en proteger las costumbres y la cultura, los que con mayor bravura y pureza preservan este cante. Basta nombrar al que hemos dicho antes, al fruto, a José Lete, a los fuentes, Francisco y Juan Juan Trapabón, Luis de Castro y Willy, su hermano Pérez, o Luisa, la otra hermana, Francisco Heredia, el hijo de José Lete y otros muchos. Pero de justicia es nombrar en primerísima persona a su más y mejor valedor de todos, como es el hijo de la Carlotita, ese artista universal que es Gabriel Moreno. Junto a este gran artista quiero nombrar también a la otra gran embajadora y cantadora, la mejor de Linares de todos los tiempos, que, aunque no es gitano, lleva a Linares en su nombre artístico y en su corazón. Me refiero, claro está, a Carmel Linares. Este concurso tiene al mismo tiempo un acompañamiento de guitarras excepcionales, pues si bien su gran maestro, Luis Moreno, niño de la papa, productor secundo y de grande gritarista, yo creo que la gran mayoría, excepto Fernando Contreras del Cali, porque es autodidacta donde lo haya, me refiero al niño de la papa, en su día renunció a acompañar a los concursantes. Su grande alumno, Juan Ballesteros, lleva más de 30 años, no sé si incluso 40, siendo guitarrista oficial del concurso de Taranta, profesor de guitarra de la Escuela de Arte Flamenco de Andalucía y profesor también de guitarra de la Escuela de Carmen Linares. ¿Y qué decir de Juanjo Gutiérrez Alcalá, profesor de los conservatorios de Jerez o de Málaga y actualmente de Córdoba? Pues ¿quién se atreve a discutir su calidad? En el punto de vista de los detractores, siempre estará, como no, el supremo jurado. Aquel que algunas veces puede no coincidir con el criterio del público, pero que la mayoría de las veces es unánime con el mismo. Basta citar los últimos concursos de hace dos o tres años. Si tenemos en cuenta que en esta edición cuenta con una mujer que por su trayectoria, su afición, su conocimiento, por cierto, ¿conocen ustedes a alguna mujer que esté mejor preparada? Bueno, pues me la presentan y la debatimos. Asimismo, hay dos cantadores que han llegado varias veces a la fase final y a diario, semanalmente, practican en sus pellas y estudian el flamenco. Que cuentan al mismo tiempo también este jurado con un grandísimo aficionado que me consta que vive por y para el flamenco, colgado de su ordenador, estudiando y oyendo lo que está y lo que no está escrito. Y por último, con un flamencólogo, doctor en ciencias, en cierre, perdón, del flamenco, estudioso y conocedor como nadie de este maravilloso mundillo flamenco. Pues dígame si le falta algo que reprochar a este jurado. Hasta ahora todo es de color de rosa, pero, como todas las rosas, tienen también su espina dolorosa, como dice la famosa Atalanta, que en su día creo que la hizo Luis de Cuerva. Son evidentes los peligros que nos acechan. ¿Cómo? Concurso de inferior categoría, que ofrecen unos premios que se pueden multiplicar por y que resultan más golosos y fáciles de ganar por la falta de competencia de aquellos profesionales. También le digo que si yo fuera profesional de concurso, pues seguramente pensaría igual. Me voy a ir a otro concurso de segunda o tercera donde me ofrecen una cantidad superior y tengo muy pocos rivales. Pero no olvidemos también que estos concursos están declarando últimamente de cierto muchas modalidades como si no tuvieran acreditada categoría o valía sus finalistas. Mi punto de vista es que sobrepasan sus presupuestos y algún día les pasarán facturas. Y, por supuesto, tardan mucho tiempo en cobrar sus premios. Así que la gran cuestión que nos vamos a plantear o que planteo desde hace tiempo es la siguiente. A mí me consta el grandísimo esfuerzo que hace nuestra Corporación Municipal para sacar adelante este proyecto. El proyecto de los concursos nacionales. Yo paso envidia sin embargo cuando veo y oigo en telediario de ámbito nacional que le dedican cuatro o cinco minutos en el cierre de sus ediciones a algunos concursos. Y me pregunto ¿por qué no linares? ¿Es falta de imaginación? ¿De creatividad? ¿O? Aquí está la cuestión. ¿Falta de comercialización? ¿De sponsorización? ¿O dicho de otra manera? ¿Falta de marketing? Posiblemente ahí esté el kit o gran kit de la cuestión. Por eso desde aquí yo quiero implicar no solamente a la Corporación Municipal sino al resto de organismos Peña, Colectivo Flamenco, Federación Provincial de Peña a la cabeza, Diputación Provincial o Junta a Andalucía. ¿Por qué este concurso por todas las razones que he puesto se merece otra parte? Antes de terminar con este pregón con unas poesías quiero agradecer públicamente a todas aquellas personas que me han prestado su colaboración para la elaboración de este pregón. Y que como son tantas algunas se me quedarían en el pintero yo les doy la gracia de aquí de todo plazón lo mismo que a todos y a todas los presentes por la atención que me han prestado deseándoles que pasen una feliz feria de San Agustín y que disfruten mañana de la final de los cantes de libre elección y sobre todo pasado mañana en esa gran final del mejor concurso de flamenco de España. La final del concurso nacional de Taranta de Linares en su 51 edición. Y ahora como decía voy a terminar mi primo con dos poesías la voy a hacer enlazada la he escrito yo una va dedicada a las peñas flamencas de Linares y otra en colaboración en su día con Juanjo Gutiérrez del Calao su madre Irene o su tía Bárbara que se titula a los cantes de mi tierra y que en su día paseamos con orgullo por toda la geografía española. Dicen así y con estos sonidos. Cinco peñas y en Linares que conservan este cante la primera Cabrevillo la postrera Plomo y Plata Femenina la de carne de guitarras la del niño la señora Plata Ranta Son los cantes de mi tierra ramilletes de azahares y cada provincia encierra en su alma sus cantares Son los pandangos de Huelva y el Taranto de Almería Málaga por Malagueña y de Granal su Branaína Soleares de Triana de Jerez la Mulhería Córdoba por Serrana y Cádiz por Alegría y es que cante hay millares por toda España se canta pero ninguno que iguale a Linares y el Taranto ¡Bien!